Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal de artesanía de mi pequeña Lulú. Les habla Tarito Fajardo Pérez y hoy las invito a hacer este lindo cuadro en papel español. A continuación vamos a ver la lista de materiales y el paso a paso detallado de este bonito cuadro. Quédate hasta el final. Bueno, como primera medida para este proyecto vamos a listar nuestra madera. Yo aquí traigo un paso adelantado, pero les comento que esto es un retablo de 16 por 30 centímetros que previamente se le ha aplicado lijador sellable por todos los bordes. Se ha dejado secar muy bien y se ha lijado con una lija 280. Después de esto hemos quitado el exceso de polvillo y hemos lijado con una lija 400. ¿Cuál es la idea de lijar? Que la madera nos quede perfectamente sellada y lista para recibir el acrílico. Así que en este caso yo ya traigo adelantado este pasillo. Previo a haber lijado y alistado nuestra madera, escogimos un color blanco que va a ser la superficie del cuadro y en este caso un color azul turquesa porque el color del papel que vamos a utilizar sale con este color azul que hemos escogido. La idea es que ustedes de acuerdo al papel que vayan a trabajar escojan los colores. Bueno, el siguiente paso es aplicar nuestro pegante mordiente. Este pegante básicamente es un pegante que nos permite aplicar una capa muy delgada que se seque y que nos quede como pegajoso. Pero al tacto, cuando yo lo toco, se siente pegante pero no me queda pegante en los dedos. Entonces lo que voy a hacer es mostrarles un poquito porque yo ya lo traía adelantado. Les voy a mostrar un pasito un poco en la parte final de cómo aplicarlo. Básicamente lo aplicamos con un pincel chino. Se aplica suave del centro hacia abajo, ¿cierto? Y lo aplicamos de centros a orillas. Bueno, dejamos secar. Si podemos dejarlo secar al ambiente, mejor. Si no, con un secador, con el frío del secador lo podemos hacer. Después de mirar en este caso, pues yo lo sequé con secador para que me rindiera más. Entonces después de haberlo aplicado, le aplico secador. Acuérdense que es frío. El aire está frío y yo le aplico aire frío a toda velocidad. Y esto seca muy, muy, muy rápido. ¿Listo? No tienen que dejarlo mucho tiempo. Es muy rápido el secado. Bueno, en este caso yo escogí una lámina de una africana. Y el alistamiento de este papel, que parece papel seda o papel mantequilla, básicamente va a consistir en que lo sellemos con una capa de laca transparente, mate o brillante, la que ustedes quieran. Eso sí, es a gusto de ustedes. ¿Cuál es el tema de que laquemos? Lacar nos permite que el papel se vuelva un poquito más resistente. Nos lo va a proteger y va a permitir que lo peguemos con mucha más facilidad. Entonces aquí les voy a mostrar, ya lo traigo listo, pero les voy a mostrar más o menos cómo lo coloco yo sobre una base y procedo a lacarlo. Bato la laca un poquito, ¿cierto? Y destapo y empiezo a hacer una aplicación muy corrida. No es que se queden aplicando en un solo punto la laca. Ustedes van a ver que la mano corre. Como que empiezo arriba y empiezo a bajar. Ta, 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 ta. Un movimiento hacia abajo. Muy rápido. No se trata de que vayan a dejar esto pues lleno, totalmente lleno de laca empapado, no. Es un poquito y dejamos secar. Bueno, teniendo listo ya nuestro mordiente, entonces vamos a proceder y nuestro papel ya listo también para pegar, vamos a proceder a pegar la lámina sobre el retablo. Tenemos que tratar de centrar la lámina. Ustedes pueden, si quieren, medir con una regla con exactitud. La verdad yo creo que ya de tanto uno hacer esto pues se vuelve muy práctico y lo que lo hace a ojo y a ojo le queda perfectamente centrado. Pero lo pueden medir de extremo a extremo y contar cuánto mide la lámina y dejar el espacio arriba y abajo porque la lámina no nos alcanza a cubrir todo. Entonces vamos a tener que dejar un espacio arriba y un espacio abajo donde vamos a colocar también otro tipo de papel español para rellenar este espacio. A continuación empiezo a pegar el papel con muchísimo cuidado. Lo dejo caer en donde creo que va a ir puesto y empiezo con mucha suavidad a pasar el dedo y la mano, con las yemas de los dedos, con muchísima suavidad. Este papel, como les digo, tiene una ventaja de que a pesar de ser tan delgado es resistente. Si yo lo pego mal, con un poquito de calor del secador lo puedo despegar nuevamente y volverlo a acomodar si me quedo con una burbuja, si me quedo con una arruga muy grande. Entonces digamos que a pesar de su sutileza, el papel toma una manera para manejarlo muy fácil y no se nos rompe. Obviamente hay que saberlo jalar, hay que jalar con cuidado muy cercano a donde se nos pegó. Despegamos un poquito como se puede ver acá y volvemos a pegar. En el proceso de apretar como con el dedito y la uña les doy un tic. Ojo si tienen las uñas pintadas de un color oscuro porque manchan el papel, tienen que tener mucho cuidado con eso. Si tienen la uña pintada, entonces mejor hacerlo con la yema de los dedos. El siguiente paso es eliminar los excesos de papel que quedaron en los bordes con una lija 280. Muy, muy suavemente vamos a lijar hacia abajo, hacia abajo. Es decir, como si estuviéramos pegando el papel en los laterales. Entonces van a ver el movimiento que debemos hacer para que el papel se corte perfectamente. Pongo la lija en el borde después de haberle pasado el dedito y haber marcado donde voy a cortar y empiezo a lijar hacia abajo. Como ven el movimiento es hacia abajo y va sacando perfectamente la línea del papel. Si lo hago hacia arriba, puedo despegar el papel. Así que siempre este movimiento de quitar excesos va a ser hacia la parte de abajo. Y así lo vamos a hacer con las dos partes de exceso que tiene en los laterales. Luego de haber retirado los excesos del papel en ambos lados, vamos a proceder a rellenar los bordes que nos quedaron vacíos. Recuerden que la lámina no era igual de grande a la tabla que tenemos, ¿verdad? Al retablo. Así que voy a rellenar con el mismo tipo de papel español trabajado de la misma manera. Ya lo hemos previamente alistado con una laca transparente y hemos dejado secar. Y ahora vamos a pegar este papel que lo que yo hice fue buscar un papel que combinara un poco con los colores que traía la africana y hago exactamente el mismo proceso de pegado. Lo pongo borde con borde y empiezo con la yema de los dedos a pegarlo muy, muy, muy sutilmente. Y tal como hice con el otro papel, empiezo a quitar los excesos de la misma manera que ya les enseñé, fijando hacia abajo. Para resaltar algunos detalles de esta africana, vamos a colocar unos punticos de glitter, que es un pegante especial para decorar con foil. ¿Qué es el foil? Es un papel que me va a dar brillo. Entonces yo le voy a hacer acá un par de cositas que le resalten, como los aretes, la cadena y el drapeado del vestido. Entonces le voy a hacer una aplicación de glitter. Quito los excesos con un alfiler, de pronto se me fue mucho, entonces yo quito un poquito el exceso para que seque bien. Y luego hago el resto de la aplicación, como les dije, en el collar y en el drapeado, para adornar con foil. Dejamos secar, cuando el foil ya lo vamos a pegar, el pegante debe estar transparente, ¿sí? Entonces hay que dejar secar muy bien, en este momento es pastoso, lechoso. Luego se vuelve transparente y ahí es cuando podemos pegarle el foil. Para decorar es un foil color oro. En este caso, para acelerar el proceso de secado del glitter, para pegar el foil, lo hice con secador. Pero si ustedes están en sus casas y no tienen afán, lo pueden dejar secar a la intemperie, alrededor de unos 10 minutos, y el seca y ya pueden aplicar el foil. Mientras dejo secar otro poquito el pegante, vamos a hacer unas sombras en las uniones del papel. Recuerden que estas dos tiritas de papel quedaron pegadas, uniones, ¿no? Quedaron borde con borde, entonces la idea es hacer esta sombra para resaltar de pronto un poco esos bordes y también para, de alguna manera, disimular la unión de los dos papeles. Básicamente utilizo el mismo color azul que utilicé para los bordes del cuadro, para los laterales. Utilizo un pincel número 2, angular, lo mojo, lo descargo, como ustedes pueden ver, y lo llevo al papel. Lo lanzo de lado a lado, lo coloco de lado a lado para que me vaya difuminando. Si quiero, también lo puedo difuminar un poquito con un pincel mopeador. Si me puedo ayudar con un pincel, mucho mejor. Este proceso lo vamos a realizar en ambas partes del cuadro, tanto la parte superior como la inferior. Bueno, después de haber dejado secar muy bien el glitter o el pegante para foil, en este caso ya está transparente, entonces vamos a tomar nuestro foil, un pedacito de foil color oro, y lo vamos a trabajar sobre nuestro cuadro. La parte que les estoy mostrando es la parte que debe ir pegada contra el cuadro. La parte dorada debe quedar sobre la parte superior, es decir, mirando hacia arriba. Y lo que hacemos es buscar donde está el color oro, lo ponemos muy suavemente. Con la yema del dedo hacemos presión donde está el pegante y levantamos. ¿Cuál es la idea? Que el oro quede pegado en el cuadro y le dé como ese realce a los detalles que queríamos realzar. Bueno, aquí es importante anotar que muchas veces nos puede pasar que algún puntico no se haya secado bien. Si el glitter no se ha secado completamente y yo pongo el foil, lo que va a pasar es que yo levanto el glitter con el foil, se me viene pegado. Entonces hay que tratar de dejar secar muy bien antes de hacer esta operación. Como todos nuestros proyectos trabajados sobre madera, siempre debemos sellar el proyecto para protegerlo. En este caso yo voy a utilizar decalizador, que es el pegante que se utiliza para pegar la servilleta, para darle brillo, pero que también es muy muy bueno para dar acabados. En este caso voy a aplicar con un pincel número 12 de cerda plana. Les doy un consejo nuevo. Si ustedes colocan un pincel que hayan usado y tiene pintura, en este caso el decalizador o un barniz o un sellante, les va a sacar el color y van a manchar lo que estén trabajando. Así que por favor tengan un pincel nuevo exclusivamente para este tipo de tareas. Yo siempre saco uno y lo dejo solamente para aplicar todo este tipo de productos. Lo marco, le pongo una cintica o lo marco para saber que ese pincel no lo puedo utilizar sino para eso. Porque como les digo, puede soltar pinta y mancharles el producto. Después de aplicar la primera capa podemos dejar secar al natural o en este caso, como dice yo, con un secador para acelerar el proceso. Después de haber aplicado nuestra primera base de decalizador o de sellante, se van a producir unas burbujitas con un trapito seco, limpio y ojalá de algodón. Vamos a proceder a hacer suaves toques sobre la madera para que estas burbujas se vayan desapareciendo y el papel quede perfectamente pegado. Segunda capa de sellador, hacemos exactamente la misma aplicación que hicimos en la primera vez. Secamos si queremos igualmente con secador y volvemos a retirar las burbujas que se hayan hecho con el mismo procedimiento que ya les expliqué. Después de la segunda capa queda listo nuestro cuadro. Y así queda nuestro cuadro finalmente. Si les gustó este tutorial, suscríbanse a mi canal, denle en compartir, clic a la campanita para que les lleguen las notificaciones de primera mano cada ocho días y únete a mis redes sociales si quieres aprender arte country desde cero. Te espero con un nuevo tutorial la próxima semana.